Y amiga mía lo sé Solo vives por él, él no sabe tan bien Ay, pero él no te ve, como yo suplicaría mi boca Que digas, quien me ha confesado entre copas Es con tu piel, con quien sueño de noche Enloquezco con cada botón, te desabrochas pensando en su mano Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve, como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuché en un hombre Ay, amiga mía, lo sé y él también Y amiga mía no sé Qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudieras mandar en el alma O en la libertad Que es lo que él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensa que hay que ir dando la noticia Amiga mía, amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendes Que lo que nunca quise fue contar tu historia Aunque pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia ni es sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que encuentres conmigo Amiga mía Y amase uno de estos días Y por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga No, no, no Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Y tan solo pretendo que encuentres conmigo Amiga mía Y amase uno de estos días Por fin aprendo Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga ¡Gracias! Amiga mía ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.